The person you called has a voice mailbox that has not been set up yet Creo que ya bebí, más de lo que debí, por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí Ozuna se viene con una nueva canción, si eres fan de Ozuna ya sabrás que esta canción está por salir Este nuevo tema se llama Te pienso y es de su nuevo álbum Osutoshi Aquí te dejo el preview para que des tu punto de vista, ya que esto promete ser un hit ¿Y por qué te digo que esto puede ser un hit? Ya que todo el mundo empezó a comentarle a Ozuna que esto parece una canción y se transportan al pasado Como antes eran sus viejos temas, los cuales pegaban y se iban número uno Actualmente se puede decir que Ozuna ha bajado su nivel Pero esta canción promete y bueno, veremos que más saca a continuación sobre este álbum Si eres fan de Ozuna, déjamelo saber aquí en los comentarios Creo que ya bebí, más de lo que debí, por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí Todo tiene tu nombre, se me parece a ti, una voz en mi mente dice te lo advertí Y la foto que subiste ya la vi, te quisiera llamar Y bueno, ¿qué les pareció este nuevo tema? A mí la verdad, me pareció muy bien Yo pienso que suena bastante bien, suena muy lindo, suena tranquilo Suena que va a tener una letra muy linda, romántica, bonita Ese tipo de letras y canciones que le han pegado mucho a Ozuna Y sí, escucho esta canción y no sé, me recuerda a la Ozuna de antes Pero díganme ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen que Ozuna pueda recuperar su nivel o simplemente ella es un artista más En los que han entrado en decadencia? ¿O cuál crees que es la situación actual de Ozuna? Para mí es un excelente artista, es alguien importante en el género urbano Pero bueno, déjamelo saber aquí en los comentarios Creo que ya bebí más de lo que debí Por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí Todo tiene tu nombre, se me parece a ti Una voz en mi mente dice, te lo advertí La foto que subiste ya la vi Te quisiera llamar Creo que ya bebí más de lo que debí Por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí Todo tiene tu nombre, se me parece a ti Una voz en mi mente dice, te lo advertí Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con el video de hoy ¿Qué te pareció? Si te gusta este tipo de videos acerca del género urbano Regálame tu like y comenta algo positivo También activa la campanita de notificaciones Para que no te puedas perder ninguna de estas noticias importantes Acerca de tus temas favoritos De mi parte es todo Espero que todos se encuentren súper súper bien Que todos estén bien de salud Les mando un fuerte abrazo Buenas vibras Y que tengan un bonito inicio de semana Cuídense mucho Adiós